Mire, fíjense que esto es fascismo, ¿verdad? Los fascistas tratan de hacer eso. Es lo que quiere en su momento quitar a todos los alcaldes y poner gerentes en esos 50 municipios. Que él los pueda quitar y poner a la hora que quiera. ¿Pero le beneficia eso al pueblo? No, no. Con que ahora no dan buena atención, que hay 262 alcaldías, menos con 50. La corrupción va a ser más grande que lo que hay ahora en las alcaldías. Imagínense una alcaldía manejando 15 municipios, ¿me entiendes? Va a ser el servicio peor de como es ahora. Si hoy no dan buen servicio, si hoy se roban el dinero, imagínense solo con 50 qué es lo que va a pasar. Además le están quitando el arraigo a la gente. La gente ama su lugar, ama su pueblo. Se sienten orgullosos del pueblo. Por ejemplo, Son Sonate. Son Sonate hoy va a hacer la alcaldía de Izalco. Izalco dejará de tener alcaldía de ahora en adelante. Le van a quitar los santos a las iglesias y se los van a llevar a las alcaldías centrales. Imagínense lo que va a pasar con la gente, con los pueblos. La tensión va a ser pésima, pero el control del gobierno va a ser mayor. 50 alcaldías, 50 gerentes controlándolo todo. Eso es fascismo. Eso es tener una mentalidad fascista, no una mentalidad democrática. Bueno, hoy se han robado todo el dinero de las alcaldías. ¿Y qué no decían que el FODES era el problema? Pues el problema no es el FODES, el problema es nuevas ideas que hoy lo tiene gente corrupta e incompetente. Esto igual traería como ciertas dificultades en cuanto, como ya es bien sabido, siempre hace como fiestas patronales dedicadas a un sate específico en cada municipio. Esto también vendría a afectar no solo la economía, sino también a la iglesia católica, porque ¿dónde quedarían todos los patroces de cada comuna o de cada lugar? Mire, si es que esto afectaría todas las tradiciones, todas. Imagínense lo que usted me dice. Eso es cierto, hombre. O sea que todas las procesiones de los pueblos, de los santos, de los pueblos, las tradiciones, las palanconas de Jocoro se acabarían, las bolas de fuego de Nejapa se terminarían, las fiestas de los pueblos acabarían. O sea, romperían con toda la tradición del pueblo salvadoreño. Y todo es para ver cómo lo tienen sometido, por supuesto. Y la corrupción de por medio, ¿verdad? Que es lo típico del gobierno de Nuevas Ideas. Ahora justamente el diputado Romero Aguerta mencionaba de que esta reducción en un municipio vendría a traer beneficio a las personas porque les daría o les acercaría las cosas que probablemente ahorita no se les esté proporcionando. ¿Qué valoración da usted respecto a esta federación? Mire, el señor Romero Aguerta no tiene autoridad moral de hablar a nombre de nadie en este país. Él es una persona que se fue a arrastrar ante ellos. Lo abochornaron, trapearon con él. Él no tiene por qué andar hablando. Él no tiene autoridad moral para hablarle al pueblo salvadoreño de ninguna forma. También justamente ante esta federación de la traducción de los municipios, muchas personas están mencionando de que esta ha sido una técnica o a esta se han utilizado una estrategia para afianzar las 50 alcaldías para el partido oficialista. ¿Qué valoración era usted? De cualquier manera, ellos quieren llevar agua a su molino, ¿verdad? Tener 50 alcaldías es para tener el control total de la población. Aquí ya no hay democracia. Lo que hay es un fascismo montado, o sea, una dictadura de extrema derecha. Todas estas cosas, así como las está pensando Bukele, así las pensó Mussolini, así las pensó Hitler también. O sea, a eso estamos llegando, a esclavizar, lo que quieren es esclavizar al pueblo. Eso es lo que están tratando con las 50 alcaldías, tenerlos controlados a todos. Pero yo les aseguro que los pueblos, los pueblos salvadoreños no se van a dejar mansear sus tradiciones. Porque esto arranca al hombre de la tierra, le cambia las tradiciones. O sea, que hoy van a tener que ir a bautizar a los niños donde esté la alcaldía. Van a ir a tener que casar hasta allá donde esté la alcaldía. Sacaron a partir de nacimiento, hoy la sacan en su alcaldía. Hoy tendrán que ir hasta la otra alcaldía. Todos los servicios estarán centralizados en 50 alcaldías. Con que no pueden darle con 200 de sentidos alcaldías atención al pueblo. Menos se la van a dar con 50, por supuesto. ¿Usted considera entonces que esa no sería la manera adecuada o la medida adecuada para hacer una reforma de los municipios? No, si ellos lo que deberían de dejar de hacer es, deberían de dejar de robar en las alcaldías. Y deberían de ponerse a trabajar, deberían de devolverle el FODES a la gente. Hoy saben por qué yo ya los dije, que no le quitaran el FODES a las alcaldías. Pero se fueron, asesinaron el FODES sin saber cómo funciona la municipalidad. Sin saber cómo funciona el Estado. Hoy han hecho un gran daño a las alcaldías y las quieren desaparecer. Pero con desaparecer las alcaldías no van a desaparecer la corrupción de sus alcaldes. No, mire qué terrible, si todas las alcaldías se han llevado el dinero de las AFP. Solo han metido presa a las señoras de Zoyapango por hacer un espectáculo, para hacer propaganda política. Pero y todas las demás alcaldías. Si es que el problema está ahí. Cuando yo les dije, no asesinen el FODES, porque van a dañar a los más pobres de este país, no hicieron caso. Y hoy se dan cuenta que han dañado a la gente más pobre de El Salvador. Esa era la única ley de desarrollo humano que tenía este país y la asesinaron. Hoy no hayan que hacer, hoy se inventan 50 municipios. Primero que me expliquen por qué 50, por qué no 40 o 30. ¿Por qué no 5 municipios están locos, están inventando todos los días? Depende cómo se levanten, con la locura que se levantan, así piensan cosas. ¿Por qué no comenzamos por reducir el salario de los diputados? ¿Qué nos dijeron que se iban a quitar todas las prebendas? ¿A dónde está eso? Hoy ganan más que antes. Estos superdipurratas se han aumentado 2.400 dólares, 400 de gasolina y 2.000 para asesor, más que los anteriores. Y esa era la crítica que hacían. Y estos no son ni diputados tan siquiera. Estos solo son apretabotones. Ahí debería de comenzar a parar la corrupción. Pero no, no es cierto que estén haciendo nada. Con esto que se menciona de la reducción de los alcaldes y de los municipios, ¿Usted considera que también se podría hacer una reducción en la asamblea legislativa? Mire, para empezar, hay 20 plazas de diputados que son inconstitucionales, son ilegales. Así fueron declaradas. Si usted se recuerda, antes había una plancha nacional de 20 diputados. Entonces, eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué hicieron en la asamblea? Agarraron los 20 y los distribuyeron en los municipios. Esos 20 deben de desaparecer. Y ha quedado solo 64. Mire, con eso nos ahorraríamos 500.000 dólares mensuales. Por 36 está hablando que nos ahorraríamos, solo en salario, hay 18 millones por bancada. Y quedarían 64 diputados, como era antes, que es un número aceptable para la discusión parlamentaria. Ya cambiando de tema, y justamente, pero tiene relación siempre con el Estado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión le da a usted de que justamente hace unos días capturaron, es cierto, a la alcaldesa de Chodefardo? Bueno, no se les ha cancelado el salario que les prometieron para el 30 de diciembre, cuando se la llevaron presa a la señora. Eso dice que son unos incompetentes y que se han robado el dinero en la alcaldía. Y así como es la alcaldía, hay muchas alcaldías donde no les han pagado los salarios, les deben aguinaldo, les deben bonos. No han mandado el dinero de las AFP, no han mandado el dinero del Seguro Social. Mire, de lo peor que ha hecho Nuevas Ideas es la alcaldía. Después la Asamblea Legislativa y después el gobierno central. Este partido de Nuevas Ideas no sirve. Los gobiernos municipales no sirven, la Asamblea no sirve y el gobierno central menos todavía. ¿Qué es lo que hemos visto? Corrupción, incapacidad para trabajar. Son competentes y son corruptos. Según todas estas valoraciones que hemos hecho, ¿cómo ve usted el futuro para las próximas elecciones de 2024? ¿Qué es que considera que siempre hay nuevas ideas? ¿Va a encabezar o va a bajar no en popularidad? No, mire, Nuevas Ideas es un partido acabado. Veintipico por ciento le dio la UCA la última vez. Espérese dentro de seis meses. Eso va a andar por el 15 por ciento. El problema es que ellos están montando un fraude de cualquier manera. Ellos quieren hacer fraude con las 50 alcaldías. Ellos quieren hacer fraude con concentrar el voto del exterior acá en San Salvador para ver cómo se llevan todos los diputados de San Salvador. Ellos quieren hacer fraude con el voto electrónico de la diáspora para El Salvador. O sea que ellos son un partido corrupto, fraudulento. Bueno, ya se descubrió el fraude de los Chips, ¿verdad? Allí salió una llamada de Walter Araujo con el señor Larín y le descubrieron cómo había sido el fraude de los Chips. Si le hicieron fraude a sus fundadores, a sus fundadores, imaginen, a los que pusieron la cara por ellos, le hicieron fraude a la gente de los pueblos. Por supuesto que tratan de hacer lo mismo por nosotros como oposición. Obviamente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a hacer todo lo posible por descubrirles el fraude y enrostrárselos en el momento oportuno. ¿Usted considera que esta ley del voto en el exterior no fue la decisión correcta que pudieron tomar? ¿O en qué medidas pudieron abonar este tema sin dañar o sin perjudicar a los demás? Mire, lo que sucede es que ellos no hacen las cosas con visión de país. Ellos no tienen una visión de pueblo. Ellos tienen una visión de fraude. Eso que están haciendo es para montar fraude, corazón. Mira, acabo de venir de Estados Unidos, vine ayer, estuve con la gente de la diáspora. Con mucha gente estuve allá platicando y todos saben de que lo que están haciendo es para montar un fraude. No es para realmente solucionarles a ellos los problemas. ¿Por qué no les dieron el voto municipal? Ahí no van a poder votar. ¿Qué es lo que más les interesa a ellos? Sus pueblos. Ellos están molestos en la diáspora de que si votan por los diputados el voto va a llegar a San Salvador. Ellos quieren votar por sus departamentos. A ellos les interesa la tierra donde nacieron, el pueblo donde nacieron. Ellos quisieran ayudarle a que quedara el alcalde que ellos quisieran en su pueblo. Pero eso no se los permiten. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la visión que tienen? Es una visión de hacer fraude en las elecciones. Ellos han hecho todo esto para montar el fraude. Los que no se dan cuenta es que nosotros ya lo sabemos y que la diáspora lo sabe. Ahí es donde tienen el problema grave. Porque ellos se meten a hacer las cosas pensando que el pueblo es tonto. El pueblo podrá tener todo, menos ser un pueblo tonto. ¿Usted considera que saquen muchos votantes en estas elecciones o que las personas ya tienen como cierta apatía por los fracasos electorales que se han venido dando en los últimos años? Mire el corazón. El pueblo salvadoreño está defraudado, por supuesto. Está defraudado de arena, está defraudado del FMLN y hoy está harto de nuevas ideas. O sea, nueva idea se convirtió en más de lo mismo y peor. Más corrupción, más incapacidad. Opacos, no entregan cuentas de nada. Si aquellos, si los areneros robaron todo eso entregando cuentas. Si el Frente robó todo eso entregando cuentas, ¿cuántos se van a robar estos que no entregan cuentas? ¿Cuántos se van a robar estos que no entregan cuentas? Usted sabe que la deuda externa ya subió en más de 10 mil millones de dólares. En más de 10 mil millones de dólares ha subido la cuenta, la deuda externa, Nayib Bukele. ¿Y a dónde están los 10 mil millones? ¿A dónde están las obras? Aquí no hay nada, aquí no hemos visto nada, absolutamente nada. Bueno, y hoy ya ni vemos los 10 mil millones. ¿A dónde están los 10 mil millones en Bukele? No, por eso le da eso también. En los planes de jactar, el fracaso que fue el país, pues no se ha visto un repunte significativo en el último crece de esta criptomoneda. ¿Qué podría decir usted? Miren corazón, ese ha sido uno de los fracasos más grandes, uno de las mentiras más grandes que ha habido. se gastaron que como 400 millones de dólares en la Chivo Wallet y en el Virgo y el Virgo cada día va para abajo y nos mintieron porque nos dijeron que con eso íbamos a ser millonarios todos que nos íbamos a volver Singapur que íbamos a ser el referente económico en el mundo no es cierto, hemos sido la burla se burlan de nosotros en otros países de haber hecho esa tontera eso es una burrada lo que hicieron con la Chivo Wallet eso es una burrada lo que han hecho con la economía ellos se han gastado 600 millones de dólares en el plan control territorial que nunca existió lo que hubo fue una negociación con pandillas eso fue lo que existió y se gastan 400 millones en Chivo Wallet mil millones votados ¿a dónde están los mil millones? ¿por qué no se los dieron a los campesinos? ese dinero debió ir a parar a los agricultores si los agricultores hubieran recibido dos mil millones hoy tuviéramos frijoles baratos tuviéramos maíz barato maicillo barato arroz barato pero hoy todo eso está caro entonces los ciudadanos los urbanos tuviéramos comida barata y los campesinos tendrían dinero en su bolsa pero hoy los campesinos están aguantando hambre y nosotros pagando la comida cara por culpa de este gobierno que no se preocupa por la agricultura por los campesinos por la comida de la gente de eso no les importa nada ellos están viendo cómo reducen a 50 alcaldías ¿por qué no se ponen a pensar en cómo le van a ayudar a los campesinos de los 262 municipios? eso es importante para el pueblo eso es importante para la gente no estar reduciendo las alcaldías de igual manera por todo esto ¿qué valoración da usted? pues estamos a un año previo a las elecciones del 2024 en el que pues no solo se van a elegir el consejo sino también pues la asamblea y el presidente ¿qué valoración usted da de considerar si la oposición tendrá alguna ventaja o alguna posibilidad de al menos sacar algún diputado o algún alcaldía? mire corazón la oposición va a ganar las próximas elecciones oye en el momento que la oposición se una y tenga un frente común contra Bukele allí se van a ganar las elecciones porque ir a ganar las alcaldías hoy va a ser cosa fácil si los alcaldes no han hecho nada lo único que han hecho es robarse los pocos pistos que tienen las alcaldías que tienen los pueblos o sea todos esos alcaldes de nuevas ideas han sido corruptos e incompetentes y la asamblea legislativa pues todo el mundo sabe el desprestigio que tienen los diputados y todo el mundo los ve como tontos pues como apretabotones poco intelectuales ¿verdad? unos muchachos que han llegado ahí de accidente en la historia de este país pero nos enfrentamos ante el peor gobierno de los dos siglos de república que tenemos ante la peor asamblea legislativa de los dos siglos de república y ante los peores consejos municipales de los dos siglos de la república sin embargo hay muchas personas que apoyan a este gobierno es decir muchas personas que están viendo con buenos ojos lo que está haciendo ¿a qué se deberá entonces esta popularidad que ha sacado el gobierno? ese punto es bien importante fíjese que usted tiene que tener cuidado cuando lea las redes sociales porque lo que hay son troles si Reuters ya lo descubrió todo ah si hay mil quinientos canales de youtube a favor del gobierno hay más de mil cuentas de facebook y de whatsapp a favor del gobierno hay periodistas vendidos canales de televisión vendidos radios bueno tienen todas las radios que eran de Tony Saca todas las que eran de Jorge Hernández la radio nacional el canal 10 de televisión el periódico todo eso a favor del estado pero pagado con su dinero con el dinero de usted amigo que me está viendo ah no hay combina en la mesa de los salvadoreños pero si hay propaganda para Bukele ¿para qué sirven los troles? ¿para qué le pagan a los troles? a los troles les pagan ¿para qué hablen mal de mí? y para que le aplaudan al presidente eso es lo que sucede en redes sociales pero en la realidad en el pueblo allá donde la gente ahí la realidad es otra ¿sabe cuál es la realidad? según la última encuesta de la Fundación Hungo que un millón 298 mil salvadoreños ya no comen los tres tiempos al día solo dos o un tiempo de comida esa es la verdad los troles son mentira los youtubers son vendidos los periodistas esos que entrevistan en la televisión casi todos están vendidos al gobierno los canales vendidos entonces no ¿no? yo creo que además está pasando un fenómeno yo creo que los del gobierno también creen que lo que los troles dicen es cierto los aplausos que le hacen los troles ellos creen que es de verdad para ellos se están engañando solos el problema es que lo pagan con dinero nuestro mire hoy que estuve en Estados Unidos uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto Bukele ¿por qué se andan haciendo propaganda fuera del país? ¿cuál es la vanidad? ¿cuál es la fantasía? solo porque tienen el pisto de nosotros pero se lo están gastando en eso y no se lo gastan en educación y no se lo gastan en los campesinos y no se lo gastan en las alcaldías ese es el problema al cual ese gobierno se va a enfrentar y muy pronto Sí, por supuesto que voy a participar ahí voy a ir en primera fila como siempre hombre mire esta marcha es una protesta más al pésimo gobierno de Nayib Bukele al pésimo gobiernos municipales que hay en todo el país y a la pésima asamblea legislativa que montó nuevas ideas esta marcha es en contra de todo lo que está haciendo el régimen ¿quiénes vamos a marchar? los de siempre todo es un montón de gente pero ahora se nos van a agregar los policías despedidos y sus familiares hoy se nos van a agregar los parientes de los reos inocentes que están en las cárceles esta marcha va a ser mucho más grande va a ser más fuerte y más efervescente el pueblo va a demostrar el repudio que le tiene al gobierno de Bukele ¿desde dónde va a salir y a qué hora va a conversar? 8 de la mañana convoco al parque Cuscatlán ¿verdad? así como decía alguien por ahí este es el turno del ofendido este es el turno de nosotros del pueblo que aguanta hambre en este país ¿verdad? 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 Gracias.